Hola EasyPromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de Marketing Digital y Redes Sociales. Unas noticias muy, pero que muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamooooooooooos! Pues eso, vamos con las noticias. Twitch rompe barreras. Ahora puede retransmitir en Facebook, YouTube y TikTok. ¡Atención streamers del mundo! Twitch ha dado un giro de 180 grados y ahora permite retransmitir al mismo tiempo en Facebook, YouTube y TikTok. Así es, ya puedes ser la estrella en todas las plataformas al mismo tiempo. Algo que antes Twitch no te dejaba. Eso sí, nada de combinar chats ni incitar a la gente a salir corriendo de Twitch. Eso te penalizará. Y si eres de los que adoran las colaboraciones, buenas noticias. Twitch ha lanzado Stream Together, donde hasta 6 streamers pueden unir fuerzas y transmitir juntos. Imagina las posibilidades. Además, como los anuncios siguen siendo el coco de muchos, porque a quien le gusta que le interrumpan en pleno momento épico, Twitch tiene un plan. Una cuenta regresiva de chat, para que los creadores sepan cuándo viene un anuncio y puedan gestionarlo mejor. En resumen, Twitch está haciendo movimientos estratégicos para seguir en la cresta de la ola. ¿Mola, no? Twitter se convierte en WhatsApp. Descubre las nuevas llamadas de X. ¡Atención! Las llamadas de audio y vídeo ya están disponibles en X, sí, sí, como lo oyes. Después de meses de rumores y de que Hilo Musk nos tuviera en vilo, por fin ha llegado. Parece que el señor Musk quiere que X, Twitter, sea la navaja suiza de las redes sociales, ya que podrá chatear, tuitear, llamar y quién sabe qué más nos espera. Ahora, un momento, si eres de los que tienen un iPhone, estás de suerte, porque de momento, esta función solo está disponible para iOS, pero pronto llegará a los demás dispositivos. ¿Y dónde encontrarás esta joyita? Pues en los mensajes directos. Sí, ahora tus DMs son como un mini WhatsApp, pero ¿qué pasa si no quieres que todo el mundo te llame? Pues no te preocupes, puedes desactivar esta función o, si prefieres, limitar quién puede llamarte. Solo tus contactos, los que sigues, los verificados, tú decides. Así que, ¿vas a probar las llamadas en X? 3. Fritz contra X, la batalla de titanes que no esperabas Fritz, esa red social de meta que muchos daban por perdida, está dando la campanada. ¿Recuerdas cuando se lanzó y alcanzó los 100 millones de usuarios en un abrir y cerrar de ojos? Pues bien, resulta que no era solo un espejismo. Según el mismísimo Mark Zuckerberg, Fritz tiene ahora 100 millones de usuarios activos al mes. Sí, has oído bien, activos. Y aquí viene lo sorprendente. Fritz aún no ha desembarcado en Europa. Imagina el potencial cuando llegue a nuestras tierras. Zuckerberg tiene grandes planes para esta red. Y no solo quiere que sea un refugio para millones, sino que también aspira a que sea un poco más positiva que X. Uy, eso ha sonado a indirecta, ¿no? Y tú, ¿te unirás a la ola de Fritz o te quedarás en el barco de Twitter? ¿Noticias falsas en YouTube? Se acabó. Conoce las nuevas herramientas. ¿Estabas harto de las noticias falsas en YouTube? Pues la red social ha decidido ponerse serio con las noticias. ¿El motivo? Cumplir con la DSA, la Ley de Servicios Digitales de la Comisión Europea, ya que es considerada una plataforma de gran influencia y dominio. Y es por eso que ha lanzado dos herramientas para asegurarse de que las noticias que ves sean de fuentes confiables. Ahora en YouTube habrá una página de visualización de noticias de solo aquellas de fuentes verificadas. Y no solo eso, podrás disfrutar de vídeos bajo demanda, transmisiones en vivo, podcasts y cortos, los Shorts. Y todo en un solo lugar. Así pronto verás un botón con el icono de un periódico en tu inicio de YouTube y en los resultados de búsqueda. Pero eso no es todo, YouTube también ha lanzado el programa de innovación de Shorts para noticias. Su objetivo es ayudar a los profesionales a crear contenido informativo en formato de vídeo corto. ¿Os gusta la idea? Boom en Meta. Beneficios disparados en un 163%. Agárrate a tu silla porque Meta, sí, la empresa detrás de Facebook, Instagram y Whatsapp, ha disparado sus beneficios en un 163%. Casi nada, ¿eh? En el último trimestre se embolsaron la friolera de 11.583 millones. Además, Matt Zuckerberg, el jefe del cotarro, está más que contento con el avance en IA y la realidad mixta. Y no es para menos con el lanzamiento de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y también de su estudio de inteligencia artificial. Aunque claro, no todo es de color de rosa. La apuesta de Meta por el metaverso a través de su división Reality Labs ha tenido pérdidas desde su creación en 2020. Pero ojo, que no se rinden y siguen apostando fuerte por este universo virtual. Además, Meta está pendiente del panorama regulatorio con problemillas en la Unión Europea y Estados Unidos. Para cerrar con broche de oro, tras publicar estos resultados, las acciones de Meta subieron un 3%. ¿Y tú qué opinas de estos números de vértigo? El polémico feed de verificados, de Twitter a Instagram. Instagram se ha inspirado en Twitter, pero ¿para bien o para mal? Vamos a descubrirlo, porque sabemos que las redes sociales se copian entre sí, pero ¿qué pasa cuando una decide inspirarse en una característica que no ha sido precisamente un éxito? Pues eso es lo que parece que hará Instagram. ¿Recuerdas ese feed de verificados en Twitter? Sí, ese que no gustó mucho y que favorecía a los que tenían el símbolo de verificado. Pues Instagram quiere su propia versión. Ahora, antes de que saques las antorchas, hay que decir que Instagram promete no forzar este feed. En lugar de eso, ofrecerá opciones. Podrás elegir entre feeds de seguidos, favoritos y sí, verificados. Adam Mosseri, el jefe de Instagram, dice que esta característica ayudará a descubrir nuevos creadores de contenido. ¿Qué opinas? Historias, notas y cumpleaños, el trío explosivo de Instagram Instagram ha decidido revolucionar la forma en la que usamos las historias y las notas. Y es que parece que quiere que nos comuniquemos de forma más efímera. Vamos a verlo. Primero, las historias múltiples. Sí, ahora podrás crear diferentes grupos dentro de tus historias. ¿Quieres compartir esa foto loca solo con tus colegas del gimnasio? Pues ahora puedes. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas las notas de Instagram? Bueno, no han sido el boom que esperaban, pero Instagram no se rinde. Ahora podrás grabar vídeos y audios para tus notas. Y sorpresa, es tu cumpleaños, pues Instagram quiere celebrarlo contigo. Si decides activarlo, tu foto de perfil tendrá un efecto especial y al entrar en tu perfil, confeti y globos por doquier. Vamos, rollo Twitter. Eso sí, si no quieres que todo el mundo sepa cuántos años cumples, puedes desactivarlo. ¿Te gustan estos cambios? Revuelo en TikTok. ¿El fin de los vídeos cortos con sus nuevos 15 minutos? ¿Estás listo para un giro de 180 grados en el mundo de TikTok? Pues resulta que la red social que nos ha tenido pegados al móvil con sus clips de segundos, ahora nos trae vídeos de 15 minutos. Sí, sí, 15 minutos. ¿Será este el fin de los vídeos cortos? No creo. Quizás es el comienzo de una nueva era en TikTok. YouTube, cuidado, parece que TikTok quiere tu trono. Y es que con esta nueva funcionalidad, TikTok se acerca peligrosamente al territorio de YouTube. Aunque aún no es oficial, un usuario avispado ha compartido una captura que nos muestra este cambio revolucionario. Y si echamos la vista atrás, recordamos que TikTok comenzó con vídeos de 15 segundos, luego 60, después 3 minutos y ¡bam! Ahora 15 minutos. ¿Qué será lo próximo? ¿Vídeos de una hora? Explosión TikTok en España. Descubre las cifras que te dejarán boquiabierto. ¿Estás listo para un viaje por el universo TikTok? Pues abróchate el cinturón, porque te traemos cifras que te van a dejar con la boca abierta. TikTok ha revelado que en España somos 18,3 millones de usuarios mensuales. Casi nada, ¿eh? ¿Y qué nos gusta en TikTok? Pues desde literatura hasta videojuegos, pasando por deportes y, cómo no, música. Por ejemplo, el hashtag viajes en TikTok ha acumulado la friolera de 463,8 millones de visualizaciones. Y si hablamos de literatura, el fenómeno BookTok está arrasando con 189.600 millones de visualizaciones. Ahora, si lo tuyo es el deporte, el hashtag deportes en TikTok tiene 33.600 millones de visualizaciones. Y en videojuegos, títulos como FIFA 23 y League of Legends está rompiendo la pista con millones y millones de visualizaciones. En resumen, TikTok no solo es bailes y retos, es un universo en expansión donde cada uno encuentra su espacio. ¿Y tú? ¿Ya has encontrado el tuyo? Revelado lo que realmente gana un tiktoker con 1,5 millones de seguidores. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto gana un tiktoker con un millón y medio de seguidores? Pues hoy te desvelamos el secreto. Imagina tener 1,5 millones de seguidores en TikTok, publicar vídeos sobre gastronomía y hasta colaborar con el famoso Ibai Llanos. Debes estar forrado, ¿verdad? Pues no tan rápido. Nuestro amigo Patika1999, con todos esos seguidores y reproducciones, ha soltado la bomba. El mes pasado solo cobró 86 euros de TikTok. Sí, has oído bien, 86 euros. Y si piensas que eso fue un mes flojo, agárrate, porque en su mejor mes, con vídeos junto a Ibai Llanos y 10 millones de visitas, solo se embolsó 490 euros. ¿Cómo es posible? Bueno, el Fondo para Creadores de TikTok paga 3 euros por cada 100.000 visualizaciones. Pero no todo es tan gris. Muchos tiktokers ganan dinero colaborando con marcas o vendiendo productos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas cifras? ¿Te sorprenden? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguidnos en las redes sociales de Easypromos A. Y echa un vistazo a nuestra web, easypromos A.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.